Buenas tardes a todos y a todas, bueno, en nombre de la Universidad Pedagógica les damos la bienvenida a la semana UNIPE Virtual 2022 edición invierno, espero que todos se encuentren muy bien, no sé si hay algún problema, ¿me escuchan bien todos? Perfecto, bárbaro. Bueno, les quiero dar la bienvenida en nombre del rector Adrián Caneroto, que lamentablemente no ha podido estar presente en el día de hoy, pero bueno, me pidió que les dejara un saludo muy especial a todos los expositores y a todos ustedes, y bueno, damos inicio a la mesa, el rol jerárquico, UDOCPA, perdón, el rol jerárquico, y en la misma va a estar presente, están todos los presentes, tenemos a todas las personas que van a exponer, si quieren levantarse el micrófono, ahí va Marina Santangelo, ¿qué tal Marina, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, voy a hacer una breve presentación de Marina, de Marina Santangelo, de Tomati Mariana, de Mirta Paez, y de Vanessa Cañón. ¿Están todas? Sí, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Encantada. Vieron que la tecnología a veces nos juega mal las pasadas, y Google nos pidió una serie de cosas y nos tuvieron que abrir el sumo a otras personas, bueno, nada, pero acá estamos, por suerte, estamos todos. Bueno, voy a hacer una breve presentación de los expositores de esta mesa, creo que igual se conocen, pero siempre es bueno tenerlo, recordarlo. Mirta Paez, secretaria general de DOCBA, Carmen Patagones, es licenciada en Ciencias de Educación, diplomada en Dirección de Instituciones Educativas y Gestión Directiva, se desempeña como docente de nivel medio y superior desde hace 17 años, y es promotora territorial de políticas de género. Les pido disculpas si me interrumpo, pero hay más personas esperando, entonces me piden que admita, ahí está. Bien. Mariana Tomatis es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Educación en Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es profesora para la Educación Primaria y se ha desempeñado como maestra de grado, orientadora social en Ensenada, en Berizo, y también actualmente se desempeña como secretaria titular y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. Perdón, perdónenme, pero sigue entrando gente, discúlpenme. Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Este y coordina la licenciatura en Gestión Educativa. Vanessa Cañón es secretaria general de Udobal Ramallo, es profesora de Educación Inicial, cuenta con un postgrado en Jatín Maternal y es licenciada en Educación Inicial en la Universidad de El Salvador, se ha desempeñado como secretaria en la Jefatura Distrital de Educación de Ramallo y ha ocupado cargos directivos y secretarías en el Distrito de San Pedro y Ramallo, respectivamente. Marina Sant'Angelo es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales por FLAXO, profesora en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en docencia en entornos virtuales por la misma universidad. Se ha desempeñado como docente desde el año 2005 en diversos profesorados y como asesora pedagógica, capacitadora de docentes de nivel primario y tutora de gabinete psicopedagógico. Y por supuesto también vamos a contar con la presencia de la secretaria de Educación, Silvina Gibrich, que para quien no la conoce es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín y de la State University of New York, fue directora de la maestría en Educación de la Universidad de San Andrés y fundadora y directora general de proyectos de Escuela del Centenario. Ha publicado 24 libros y numerosos trabajos en revistas internacionales. En el ámbito de la gestión pública ocupó cargos de directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires entre los años 2011 y 2012, fue directora general ejecutiva del programa Conectar y Igualdad entre los años 2012 y 2016, y en el año 2015 asume como secretaria de Ciencia y Tecnología y Políticas Educativas de la Municipal de La Matanza. Actualmente se desempeña como secretaria de Educación del Ministerio de la Nación. Bueno, le doy las bienvenidas a los expositores, y sigue llegando gente, cosa que me pone muy contenta porque es una mesa muy concurrida. Le doy la bienvenida a los expositores, van a tener cinco minutos para hacer su exposición, y le doy la palabra a Mariana Tomatis. Bueno, buenas tardes formalmente a todos y a todas, además de todo lo que dijo Florencia que uno hace, también soy secretaria general adjunta de UDOC Baberizo, y a la hora de hablar de la función jerárquica uno no puede soslayar ni debe soslayar esta participación en una entidad sindical. Como primera aproximación, a mí me gustaría plantear algo que tiene que ver con esto, también con la actividad gremial, es que ocupar un cargo jerárquico, sea donde sea, es una decisión política. Nadie ocupa estos lugares de casualidad, sino que elige, y lo elige pensando en términos de la corresponsabilidad para el pleno ejercicio de derechos, tanto de estudiantes, como de docentes, como de auxiliares, porque son los espacios en los que nosotros estamos transitando, y cuando hablamos de derechos no podemos soslayar no solamente el derecho de estudiantes, sino también de los trabajadores, porque somos parte de eso. Pensar en estos términos es lo que nos permite hablar de las condiciones de enseñar y aprender, que es algo que nos atraviesa, es algo que se escucha mucho, pero no podemos pensar estas condiciones dignas de enseñar y aprender sin pensar en situación de vulneración de derechos o pleno ejercicio de derechos. Es hacia ahí hacia donde nosotros debemos apuntar a la hora de plantear este tipo de cosas que parecen un eslogan, porque se van repitiendo, se van repitiendo, pero también empezar a problematizar de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Cuando pensamos en la definición del rol, no podemos dejar de lado esto. Y precisamente en el momento de la gestión, vieron que circula también, digo, es una frase de los que hemos transitado pruebas de selección, sabemos que es una frase de prueba de selección, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Pero no está en nuestras manos hacer que todo suceda. Porque hay una multiplicidad de actores que intervienen en esta gestión, en esta configuración de los cargos jerárquicos, y por eso es imprescindible a la hora de pensar en estrategias de intervención desde estos lugares, pensar estratégicamente. Trabajamos con sujetos, pensamos con sujetos, y pensamos con otros, y actuamos con otros. Siempre tener presente que nuestras intervenciones profesionales dentro de este grupo de gente que ocupa cargos jerárquicos, siempre pensar en la corresponsabilidad. Y ese es un tema, para mí, muy importante a la hora de definir la gestión, porque muchas veces se piensa que la corresponsabilidad somos muchos, con una cuchara, revisando y viendo qué es lo que podemos hacer. Cuando en realidad el marco de la corresponsabilidad nos implica una intervención concreta, pensada, intencionada, desde la experticia de cada uno de nosotros. Para pensar en este marco de la corresponsabilidad también es necesario pensar en el Estado. Porque nosotros, cuando ocupamos estos lugares, somos funcionarios del Estado, somos parte del Estado. Y no es lo mismo un Estado presente a un Estado que elige como política de Estado correrse del escenario. Porque el Estado ausente no es un Estado que no está, sino que es un Estado que elige correrse. En ese momento, también nosotros tenemos que pensar estratégicamente. No soy pasaporte, que mi cliente puede entregar. No sé si hay alguien que... Quería decir algo. ¿Por qué? El congresista Ceres. ¿Lo han escuchado? Me está esperando el WASH. Por favor, ¿pueden desactivar los micrófonos? Yo estoy intentando desactivarlos, pero son muchos participantes. Gracias. En este marco, digo, de pensarnos en el marco del Estado, en el marco de las políticas públicas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con inclusión educativa, muchas veces nos toca hacer con lo que tenemos. Y muchas veces eso que tenemos es poco. En ese momento nos aparecen dos opciones. O la resignación o la lucha. Nosotros elegimos la lucha. Y esa lucha es una lucha con sentido, con convicciones. Es lo que nos hace ir todos los días a trabajar y a enfrentar esa realidad que a veces, y no solamente para nosotros como trabajadores, sino también para nuestros estudiantes, es una realidad adversa. Si bien en este momento nos encontramos en un periodo donde hay una política de Estado que tiene una impronta de restitución de derechos, sabemos que no podemos abandonar la lucha, que es una exhortación a cada uno de nosotros desde el lugar en el que nos toque desempeñar. Cada uno de nosotros, a la hora de formar parte de un equipo de conducción, de un equipo de gestión que puede ser en todos los ámbitos, nos puede tocar gestionar a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, siempre. El eje que tenemos que tener presente es el eje de la lucha. Cuando nosotros luchamos por reivindicaciones propias del sector, también estamos luchando por reivindicaciones de nuestros estudiantes, porque los consideramos sujetos de derecho. Bueno, muchas gracias Mariana, muy interesante tu planteo, y Mirta Páez está presente, la vi, decía Mirta Patagones por ahí. Acá estoy, acá estoy. A ver, porque son muchos los participantes, así que no te veo Mirta. Acá estoy, acá estoy. Bueno, ahí estás. Bueno, te damos la palabra. Bueno, gracias. Qué lindo poder participar de este espacio, y aportar humildemente lo que uno ha podido ir construyendo con el tiempo, y mucho esfuerzo, y que lo podamos hacer desde este ámbito, desde nuestra querida Udofa. Yo voy a retomar unas palabras que recién hablaba Mariana, y Mariana hablaba, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y es cierto. Yo había pensado en la exposición, desde qué marco poder trabajar el rol del directivo en las instituciones educativas. Voy a tocar un tema que nos es común a todos, que es el liderazgo. Que es un tema que lo atravesamos constantemente. ¿Qué es el liderazgo? Es aquella acción de poder influir en un grupo de personas, con un objetivo de poder trabajar en equipo, obviamente alineados a un propósito. Es decir, que ese conjunto de habilidades sirven para conducir y para acompañar a las personas. Sin embargo, un líder no solamente se debe quedar ahí, sino que también tiene que tener la capacidad, o desarrollar la capacidad, para poder influir, para poder proporcionar ideas, para poder motivar a los miembros de una institución. Hablo de una institución en general, si eso lo traemos al ámbito educativo, y eso lo traemos en el ámbito de las instituciones educativas, podríamos hablar de un liderazgo educativo, si se quiere nombrar como nombran algunos autores latinoamericanos. Entonces podemos decir que un liderazgo educativo se puede entender como aquel que dota de sentido a la organización escolar, y que por ende repercute en los miembros de la comunidad, y que se expresa tangiblemente en los aprendizajes de los estudiantes, y en la construcción de sus trayectorias educativas. Pero acá me gustaría hacer una distinción, porque muchas veces trabajamos con algunos enfoques diferentes. ¿Es lo mismo hablar de grupo que hablar de equipo? Y no. ¿Por qué? Porque un grupo es un conjunto de personas que tienen objetivos individuales, obviamente que trabajan colectivamente en una institución educativa, pero esos objetivos son individuales. Sin embargo, trabajar con un equipo, construir un equipo de trabajo en las instituciones educativas, significa que no solamente van a transformar ese segmento, que se trabaja en un grupo, cuando nosotros hablamos de la construcción de un equipo, en este caso en el ámbito educativo, significa que comparten ese propósito, que comparten ese objetivo, que cada una de sus partes individuales, lo que hace que se pueda desarrollar, y traigo a la ponencia dos conceptos fundamentales, como son la eficacia y como son la eficiencia. Trabajar con equipos dentro de las instituciones educativas hace que se pueda promover la productividad, que el trabajo en equipo pueda proveer la colaboración, que los equipos sean más efectivos en cuanto a la resolución de problemas. Entonces, ¿qué mirada podríamos tener desde el rol directivo, tomando estas directrices, tomando genéricamente, obviamente, el liderazgo en las instituciones educativas? Un buen líder en las instituciones educativas tiene en cuenta su contexto, es empático, es flexible en sus ideas, tiene una visión a largo plazo, se anticipa a los problemas, se anticipa a los conflictos, toma el conflicto, como una situación de aprendizaje, y no, porque bueno, todos en algún momento hemos leído cara y seca, todos sabemos que las instituciones educativas pueden tener diferentes miradas, miradas o enfoques, si se quiere decir, o tipos, vincular, administrativa, qué tipo de rol directivo nosotros necesitamos, aquel que fortalezca el liderazgo, y para fortalecer el liderazgo tenemos que poder desarrollar la escucha, para poder construir un liderazgo democrático, integrado, participativo, es uno fundamental, no solamente poder escuchar a los y las estudiantes, sino también a nuestros docentes, esto es como si fuera un triángulo, no podemos construir aprendizajes para nuestros estudiantes, si no tenemos en cuenta a nuestros docentes, muchas veces pasa que, lo veo mucho hacia el cielo, cuando el directivo va al aula, dicen los docentes, ¿qué pasó? ¿Hubo alguna queja? ¿Pasó algo? Y en realidad no debiese ser así, en realidad los docentes se debiesen sentir acompañados, porque sí, es una de las funciones que tiene el directivo, ir a las aulas, pero no con una mirada como, en uno de sus libros ahora Foscó, Foscó sobre vigilancia y castigo, el directivo tiene que estar en el aula para acompañar a sus docentes, el directivo tiene que estar en el aula para escuchar a sus docentes, el directivo tiene que estar en el aula para ver qué es lo que les pasa a los docentes, para acompañar, para sugerir, para motivar, para potenciar, no para castigar. Me parece fundamental esto, de poder desarrollar humildemente estos tips, de poder tener en cuenta, de mantener este liderazgo democrático y esta construcción que se debe realizar en las instituciones educativas, motivar a los docentes, ser empáticos, escuchar, poder llevar adelante una comunicación asertiva, ¿por qué? porque es fundamental para poder gestionar, promover una comunicación respetuosa, que esa comunicación sea respetuosa, reconocer las fortalezas que tienen nuestros docentes, nuestros profesionales de la educación, gestionar. ¿Te quedan dos minutitos? ¿Te quedan dos minutitos? ¿Ya termino? Sí. Gestionar es hacer que las cosas sucedan, pero para gestionar, nosotros tenemos que tener en cuenta, no solamente tenemos que tener a los y las estudiantes, sino también a nuestro cuerpo de profesores. Muchas gracias, Mirtá. Nuevamente pedimos por favor que silencien los micrófonos. Bueno, le damos la palabra a Marina Sant'Angelo. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecer esta posibilidad, este espacio también, para que a través de la representación de nuestros sindicatos, nuestra experiencia, creo que de cada una de las que estamos exponiendo, hemos obtenido a través de nuestras trayectorias, creo que es... Perdona Marina, perdona Marina, estamos intentando, estoy intentando, son muchos participantes, entonces se me dificulta silenciar los micrófonos. Perdóname. Cuando ponen la mochila, levantalo. Por favor, podrían silenciar los micrófonos. Ahí está, me parece que ya está. Te damos la palabra Marina, disculpa. Bien, bueno, retomando un poco lo que planteaban mis compañeras, Betina, en este caso también, el tema de liderazgo democrático, ¿no? Un poco lo que tiene que ver con el rol del jerárquico. Este liderazgo, ¿no? Que a veces se transforma, digamos, en una forma no muy democrática, en aquello que tiene que ser, en conducir una institución educativa, todo lo contrario, ¿no? A veces se complica en cuanto a la falta, por ahí, de habilidad comunicativa, y me refiero en este sentido, en habilidad comunicativa representada desde lo que tiene que ver lo gestual, la forma de expresión, tal vez también lo escrito, ¿no? Los modos, los modos de comunicarse, los modos de acercarse al personal a su cargo, ¿no? Y todo esto, ¿cómo influye directamente en lo que tiene que ver y poder garantizar, ¿no? El derecho a la educación y, o sea, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, de todos los estudiantes, y por otro lado, de poder garantizar las condiciones laborales, no solamente para el personal que tiene a su cargo, sino para aquella persona que también cumple este rol jerárquico. Me refiero a esto precisamente porque, bueno, nosotros a través de las miradas distintos, o en mi caso particular, ¿no? Desde mi rol de docente, de superior, en el caso de ser secretaria general de la sección Ludoco Avellaneda, también hacemos estas observaciones y vemos, por ejemplo, en las pruebas de selección, ¿no? Cuando observamos esta capacitación, esta preparación que tienen esta formación académica y la capacidad de comprensión o de exposición, por dicho, de la normativa que tienen en muchos casos los futuros directivos y que esto a veces no se refleja luego cuando se encuentran en funciones. Lamentablemente hacemos o hago yo esta observación porque nosotros vemos las distintas dificultades que a veces se encuentran o atraviesan los y las docentes en las instituciones educativas y también esto no solamente pasa con los directivos sino también tal vez la percepción que tengan los propios directivos de sus superiores, ¿no? Entonces, precisamente como esto no es favorable para las condiciones laborales, afecta precisamente el tema de la salud, afecta, repercute también en la parte económica y bueno, considero que nosotros como sindicato de esta manera o haciendo esta observación tenemos la posibilidad de acercarnos y es lo que hacemos también para poder modificar esta actitud, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que no hay una buena comunicación, no hay un buen diálogo y bueno, eso es lo que pretendemos que debe haber un fortalecimiento de los vínculos a través en la institución educativa, precisamente una agenda del directivo que incluya lo que tiene que ver atender las prioridades institucionales, atender una buena intervención en el momento preciso, esto que comentaba antes Betina también, ¿no? De que la falta de comunicación, de diálogo hace que esto repercuta directamente en las formas de enseñanza y aprendizaje y que bueno, se corte un trabajo en equipo que realmente debería fortalecerse y que creo que esa es la función principal del rol jerárquico, ¿no? como directivo. no es fácil porque un directivo cuando ingresa a una institución educativa desconoce el contexto, las formas de trabajo. Marina, discúlpame que te interrumpa, te queda un minuto. Bien, bueno, simplemente esto, ¿no? Tener que rever esta posición, este espacio tan importante que tiene que ver con lo que es su función, su rol intrainstitucional y también interinstitucional y con sus superiores, ¿no? Es un replanteo que bueno, propongo como para que se mejore la relación vincular y las condiciones laborales de todo el plantel docente y directivo. Gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, le damos la palabra a la Secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gates. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Estaba conectada recién, quizás. A ver, justo estamos esperando que estaba conectada recién, justito. Ahí se está conectando, me están avisando, me están avisando, así que si esperamos dos minutos... no. 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 Gracias. Florencia está en la sala de espera, la Secretaria de Educación. Les pido a todos, les recuerdo por favor mantengamos los micrófonos apagados. Ahí me apareció. Sí, perfecto. Gracias, Bruno. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si... Bueno, un gusto saludarlas y saludarlos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escuchan. Bueno, bueno. No, no escuché si quieren que me salte o hay alguien al que estoy interrumpiendo, perdón. No, para nada, Silvina. Un placer, te estábamos esperando. Bueno, un placer. Un gusto, primero, celebrar esta iniciativa de la UNIPE y UDOCVA. Realmente, felicitarlos porque, bueno, claramente, como estuve escuchando algunas presentaciones y ponencias, a ser director y directora se aprende. Y realmente necesitamos herramientas que muchas veces no se dan en los profesorados. Porque, claro, una cosa es aprender a ser maestra, maestro, profesor o profesora. Y otra, muy distinto, es tener herramientas para gestionar, conducir un equipo, establecer metas y objetivos, digamos, tanto de aprendizajes de nuestros estudiantes como de mejoras de nuestras instituciones. Y la verdad es que estas iniciativas lo que hacen es colaborar para que quienes quieren ocupar el rol o quienes ocupen el rol de directivo, de inspector, inspectora, puedan desempeñarse mejor a partir, digamos, de algunas habilidades o herramientas. Yo no me voy a extender mucho, pero siempre digo que para poder conducir bien una escuela que tiene como objetivo central que nuestros chicos y chicas sean grandes, o sean niños, jóvenes o adultos, aprendan contenidos socialmente significativos, necesitamos, por un lado, saber a dónde queremos ir, cuáles son nuestros objetivos, vinculados a lo que yo llamo las alfabetizaciones, como aprender comprensión de textos complejos, aprender producción de textos escritos, la alfabetización clásica, que incluye también una segunda lengua, la alfabetización matemática, la científica, la alfabetización digital y la convivencia. Y necesitamos saber qué tienen que saber nuestros chicos cuando terminan ese nivel de enseñanza, sea primaria o secundaria, y de ahí ir armando el trabajo de todos y cada uno de los años y de lo que vamos a hacer los profesores en cada año. Muchas veces, cuando nosotros nos imaginamos desde un punto de vista curricular la escuela, pensamos, bueno, qué quiero enseñar en primer grado, qué tengo que enseñar en primer grado, y después en segundo y en tercero. Lo que digo es, bueno, lo primero y más importante es saber qué tiene que saber el chico cuando termina la escolaridad, y de ahí ver qué voy a enseñar en primero, en segundo y tercero, para que llegue el último año sabiendo lo que tiene que saber. Y eso requiere, entre otras cosas, un enorme trabajo en equipo y un trabajo conjunto. Por ejemplo, en la universidad muchas veces, cuando los estudiantes empiezan un posgrado, pueden resolver muy bien el aprendizaje, digamos, la lectura de textos complejos y demás, pero tienen a veces dificultades para escribir. Entonces, a lo largo de las materias, lo que se hace es ir promoviendo el proceso de escrituración. Entonces, por ahí, para el primer trabajo de la primera materia, se le pide que haga una síntesis de diez páginas de algún texto. Y para la segunda materia, que plantea un problema, ya para la tercera, que resuelva ese problema que planteó, y para la cuarta, que haga una monografía, para que después pueda, por ejemplo, hacer bien su tesis de maestría. Pero esta progresión de la que estoy hablando, también es necesaria de hacerse en la primaria y en la secundaria, y esto es gran parte de la función del director. Y lo que siempre digo es, nosotros cuando trabajamos como directores, tenemos que tener el plano. Es como cuando construimos una casa. Lo primero que tenemos es un plano de la casa, y después ponemos los ladrillos. Pero sin el plano, nos vamos a equivocar, vamos a poner ladrillos en cualquier lado, y vamos a tener una... Posiblemente, en cambio, cuando tenemos el plano, que es la meta donde queremos ir, después la construcción colectiva es más fácil. Y se pueden establecer todos los planes para llegar a construir esa casa que queremos, que en el caso de la educación es el aprendizaje de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y la verdad que también escuché, obviamente esto no es suficiente, porque ser director, por un lado, sí requiere una visión desde un punto de vista curricular, pero escuché a varias colegas, digamos, decir, hablar de la necesidad de generar una comunicación y generar consensos con los docentes como una parte clave. Por ejemplo, en esa meta hacia la construcción de esos aprendizajes, nosotros tenemos que ver que todos los chicos estén en la escuela, que falten poco, que aprendan y por eso no repitan, que obviamente no abandonen. Y todos esos son indicadores que nos van mostrando cómo está funcionando nuestra institución. Pero eso se tiene que trabajar consensuadamente. Y esto se tiene que trabajar a partir de un diálogo del director o del equipo directivo con, digamos, los distintos miembros del equipo docente para generar, digamos, las mejores estrategias para lograr esas metas y para que justamente no haya abandono. Por ejemplo, un indicador previo al abandono, yo siempre digo, es la asistencia. Un chico falta una vez, falta dos veces, falta tres veces y termina abandonando. Si nosotros vemos y monitoreamos la asistencia de la escuela, posiblemente podemos pedir a los equipos de orientación, podemos trabajar con algún compañero de ese o esa estudiante justamente para evitar que se llegue a la situación de abandono. Y este es un trabajo clave que tenemos que encarar los de acá. Una de Lorena me habla de las redes totalmente. Porque además antes todas estas reuniones y esta agenda se tenía que hacer de modo presencial. Yo creo que en algún punto el trabajo presencial sigue siendo imprescindible, diría. Pero que el trabajo en redes, el trabajo que combina la presencialidad con digamos distintas modalidades de comunicación que no son presenciales es clave y es posible de ser usado y aliviana también la tarea de muchos docentes que por ahí tienen que ir de una escuela a otra escuela a otra escuela. Y me parece que este es un segundo un punto clave también. Entonces es metas objetivos tanto en aprendizajes como en rendimiento interno generar consensos escuchar. Yo siempre digo un buen director es el que sabe escuchar más que hablar. Habla poco y escucha mucho. A nosotros en general nos gusta hablar y demás pero en realidad el buen director es el que convence pero también escucha porque a veces los docentes la mayoría plantean problemas que por ahí desde la dirección sencillamente no se ven. Y creo que es un trabajo importantísimo creo que también hay reglas de comunicación que tenemos que aprender en cuanto asumimos cargos directivos por ejemplo no es lo mismo comunicarse verbalmente que acá María José dice construir una buena escuela una excelente guía gracias pero no es lo mismo una comunicación presencial que una comunicación por ejemplo por Whatsapp como tuvimos en pandemia y durante mucho tiempo nosotros no supimos comunicarnos por Whatsapp y muchas veces no nos enseñan pero por ejemplo hubo un caso muy resonante al principio de la pandemia de una maestra que había mandado un problema por Whatsapp que posiblemente ese problema en el aula no hubiera resultado incomprensible en el problema ella ponía decía si yo tengo tres macetas y tres plantas ¿cuántas plantas tengo en total? pero dicho así no se entendía si tenía tres plantas por maceta o una planta en cada maceta y se armó un lío en el Whatsapp las mamás preguntaban la maestra terminó haciendo un video y dibujando en un papel lo que hubiera dibujado presencialmente en el pizarrón lo que uno tiene que entender es que cuando uno solo dispone de la lengua escrita y de ningún apoyo gráfico el problema se tiene la consigna se tiene que expresar de otro modo y entonces el problema se tendría que haber expresado siendo tengo tres macetas y tres plantas en cada maceta cuántas plantas tengo en total ¿se entiende? pero claro nosotros estamos acostumbrados a tener el apoyo del pizarrón y estos modos de comunicarnos con los alumnos con los papás con los colegas son modos que tenemos que ir aprendiendo más sobre la práctica y que en realidad deberían aprenderse y digamos creo que estos cursos que está organizando UDOC va con UNIPE son importantes justamente por esto y para generar herramientas concretas por ejemplo a la hora claro acá dice debe escuchar y tratar de valorar el aporte de todos y digamos a la hora de armar una agenda por ejemplo el director o la directora también tiene un desafío porque las agendas no pueden ser eternas las agendas tienen que indicar el tiempo de inicio y de finalización de la reunión tienen que indicar un temario ese temario se tiene que consensuar antes con los y las docentes y tiene que ser un temario vinculado al diagnóstico de la escuela a cuántos chicos aprueban dónde están los problemas de repitencia cómo hago para que los chicos aprendan mejor ¿se entiende? y me parece que muchas veces además llegamos a la reunión y viene una colega y entonces nos empieza a contar de que bueno nació un nieto una nieta y entonces y nosotros no sabemos muy bien cómo hacer porque por un lado es interesantísimo lo que nos cuentan y es una alegría y por otro lado decimos bueno pero tenemos una hora para la reunión si uno avisa antes miren en esta reunión vamos a trabajar esta hora sí y después nos vamos a quedar tomando un té entonces se puede iniciar un mejor trabajo pero todo eso se aprende nadie nace sabiendo ser director o directora y la verdad que para mí por ello quiero nada nuevamente celebrar el trabajo que están realizando decirles que desde el Ministerio Nacional estamos acompañando la formación de directivos y de inspectores desde el Infod y bueno mandarles un gran saludo en nombre del Ministro y en nombre mío personal y felicitarlos sé que hay más de 100 docentes en este Zoom la verdad que es un éxito ¿no? porque bueno muchas veces nos dicen a los docentes bueno pero no trabajan la verdad es que sí no sé qué hora es pero son casi las 7 de la tarde y todavía estamos aprendiendo y trabajando y ocupándonos de esta tarea que tanto nos gusta pero que nos lleva mucho tiempo mucho más tiempo del que la gente común supone así que sencillamente celebrar felicitar y agradecerles bueno a Bruno a Yanni esta hermosa invitación a cerrar este encuentro bueno muchísimas gracias Silvina este muy interesante tu tu propuesta nos había quedado en en la agenda Vanessa Cañón así que no sé si Vanessa nos querés este no sé si estás por ahí sí ahí estoy ¿qué tal? buenas tardes a todas yo me despido claro por eso queríamos estar tranquila que sabemos que estás viajando bueno muchas gracias por estar en nombre de UNIPE y Adrián también te mando un fuerte saludo que no ha podido estar presente un abrazo Adrián un mando sí 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 bueno mis cariños gracias adiós 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 pero bueno contenta de compartir este espacio por supuesto yo quería comentar un poquito sobre el rol jerárquico y la política educativa que bueno siempre lo estudiamos cuando rendimos y como que queda ahí ¿no? que nos absorben otras tareas y bueno nos llega la política que la tenemos que aplicar decimos siempre ¿no? hay que aplicar la política que llega el vulgar en la lengua vulgar cotidiana nuestra ¿no? de docentes en realidad esta política educativa que responde siempre a un modelo de país a un proyecto de país que queremos tener es el equipo jerárquico y entre los directores todo el equipo de conducción de una escuela y los inspectores también que no los podemos obviar son los garantes de la aplicación de esta política educativa dentro del territorio y son las acciones cotidianas que nos lleva a poder aplicar estas políticas esta dualidad que hace que quiero plantear entre enseñar porque no importa el cargo que tengamos nuestra misión es enseñar a los en este caso directivos a los docentes o los inspectores a sus directivos y garantizar derechos los derechos de los niños de los niños de las niñas a educarse esto requiere un claro posicionamiento nuestro como jerárquico por eso quiero plantear esta dualidad para que todos la pensemos de que en muchos momentos puede ocurrir que tratemos de orientar o de sugerir a nuestros docentes y esa resistencia del docente en aplicar la política educativa hace que atente contra el derecho de educación del alumno en este momento nuestra política educativa habla de incluir a todos y todas no podemos quedarnos solamente con la inclusión al acceso a la educación a una institución educativa la inclusión tiene que ser revalorizada como la permanencia y el egreso de los niños no es suficiente hablar de inclusión es mucho más que eso entonces creo que nuestro rol jerárquico es primordial para poder lograr esto involucrando a nuestros docentes haciéndolos partícipe realizar actividades que sean democráticas que nos permitan apropiarnos de la política educativa de que no sea algo que llegó sino que nos sintamos parte para poderlo para que pueda llevarse a cabo porque muchas veces al no sentirse parte dentro de una escuela el docente no lo aplica ser reciente lo desconoce y es ahí es donde comienza a haber esta brecha gigantesca entre lo que se tiene que enseñar porque es prescriptivo y lo que realmente se enseña dentro del aula entonces bueno esa era mi idea que volvamos a lograr porque lo veo mucho también como hablaba hoy mi compañera Marina el tema de las pruebas de selección en donde falta eso lograr la pertenencia del docente y esa pertenencia dentro de la escuela se logra democratizando las prácticas se logra haciéndolo partícipe de todas las acciones de la escuela no solamente bueno el docente va a ir a clase y yo gestiono no es mucho más que eso nuestra labor como jerárquico lograr que esa persona que ese docente se sienta parte de la escuela y eso lo tenemos que volver a lograr que en un momento estuvo y que no sé si es por el tema de la pandemia o del día a día se está perdiendo y lo vemos además nosotros como sindicato en el disgusto que tienen los docentes en estar en una escuela y te duele mucho porque esto que planteaba hoy desde el rol de enseñar que nunca se tiene que perder bueno no importa en el lugar que estemos esa visión no la tenemos que dejar de perder y bueno no quiero ser reiterativa mis compañeras y Max Silvina habló súper de lo que es el rol del jerárquico pero me había guardado una frasecita que la quería compartir con ustedes de Pablo Freire para cerrar y para que pensemos no también a mis compañeras que estamos en un lugar tan político y tan expuesto dice así lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer bueno muchas gracias y les mando un abrazo para todos hermoso hermoso cierre Vanessa bueno dejamos abierto el espacio para intercambios para consultas para no sé para lo que quieran consultarle a los expositores lamentablemente sin niña se tuvo que retirar si quieren escribirlo en el chat ¿puedo hablar? claro que sí también podés hablar ah bueno primero me presento yo soy Lorena soy directora de dos escuelas del partido San Martín dos escuelas primarias uno sigue trabajando como verán todavía tengo el guardapolo abajo y me parece bueno muy interesante esta propuesta y la primera vez que participo en una reunión por UDOCWA y empecé a escuchar un montón de cosas que me había como que me empezaron a venir y que me parecieron súper importantes para poder compartir ¿no? desde la política educativa que es lo que nos compete también a nosotros desde el rol de director y como todos sabemos garantes del estado en todo en todo lo que puede escuchar todo obviamente es política y todo tenemos que trabajar todo en el rol tenemos que trabajarlo desde la reglamentación que es emanada por la Dirección General de Cultura y Educación es un es un sistema muy verticalista donde a nivel nacional siempre llegan todos por medio del Consejo Federal de Educación no todas las normativas que van bajando que nos van enviando vamos a hablar con propiedad con un vocabulario específico pero lo que más importante a mí me parece acá que nunca se habló desde el rol que es el proyecto institucional o sea que un buen director tiene que tener bien en claro el contexto de su escuela que está en CERTA para poder pensar en un proyecto institucional porque así lo dice también en el reglamento general instituciones educativas que lo toma como carácter de ley como algo irrenunciable que tiene que tener un director y que es una herramienta de organización dentro de cualquier institución o sea desde los ámbitos de incumbencia que nos compete a nosotros ya sea desde lo comunicativo lo administrativo pero nunca perder lo que más nos compete que es la centralidad de la enseñanza bien muy interesante eso me pareció eso me pareció hablaban de la agenda de la agenda obviamente que la agenda del director a ver si los directores nos piden anticipada Lorena decime tenés alguna pregunta perdón si podemos darle un cierre a la actividad claro lo tomé como que había cosas importantes que me parecían de que estaba bueno agregar a todo lo que habían hablado no porque estábamos hablando de la política las consultas al resto de los compañeros ok bueno listo bromas gracias bien alguien quiere hacer algún comentario más alguna pregunta acá están agradeciendo por la invitación le agradecen a Silvina también por el chat bueno creo que quedaron bastantes cosas interesantes sobre la mesa sobre todo esta idea de gestionar las cosas para que las cosas sucedan eso me pareció muy interesante que plantearon al principio la diferencia entre grupo y equipo también me pareció una idea muy interesante para pensar la escucha si no se hicieron cuenta que tanto Silvina como creo que fue Marina que también hablaron de la escucha la importancia de la escucha en el rol jerárquico y la planificación después agregó Silvina una cosa muy interesante también me pareció no sé si todos coinciden y invito también a que hagan aportes a esta recuperación que estoy haciendo la recomendación de Silvina sobre los modos de comunicación lo importante que es los modos de comunicación bueno y democratizar las prácticas docente y que el docente sea parte de la escuela me parece que son algunas de las ideas que estuvieron circulando que fueron comunes en algunas exposiciones y me gustaría saber si a ver perdón hay alguna pregunta alguien quiere hacer un comentario sobre todas estas ideas que estuvieron circulando bueno le vamos a dar la palabra a Bruno Díaz secretario de relaciones institucionales de UDOCVA Bruno bueno hola a todos espero que hayan disfrutado la actividad como le tocó disfrutarla a mí saludar a estas cinco compañeras y amigas en particular las cuatro que son del sindicato abrazar fuerte a la compañera Vanessa Cañón que no le tocó nada fácil el momento de su exposición agradecer en primera instancia al compañero Alejandro Salcedo a la compañera Adriana Monge conducción del sindicato que han por supuesto arbitrado todos los medios para que esta situación se dé para que las compañeras expositoras de gremio puedan estar agradecer al amigo Caneloto rector de esta universidad que ha brindado este espacio por tercera oportunidad esta es la tercera actividad que generamos de este tipo la primera el compañero que fue expositor fue Gustavo Salcedo en la segunda oportunidad fue Alejandro Salcedo nuestro secretario general y en esta oportunidad se eligió esta modalidad de paneles de compañeras secretaria general y secretaria general junta que nos ha permitido ir mostrando la cantidad de compañeros formados con muchas cosas muy importantes para plantear y aportar a la comunidad educativa que le hemos podido volcar en este espacio así que bueno los saludo les agradezco a todos la participación espero que lo hayan disfrutado tengo entendido que después le harán llegar a los compañeros del certificado de participación por parte de la universidad así que seguramente los compañeros que les encanta formarse y certificarlo van a estar a la espera del certificado de participación un abrazo un abrazo grande nos vamos saludando nos estamos viendo en otras actividades hasta luego compañeros bueno en nombre de la universidad pedagógica damos por cerrado el encuentro y los esperamos en las próximas ediciones de Unipe Semana Unipe Virtual muchas gracias a todos y todas muchas gracias buenas tardes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo